El tema de juventud es un tema que hemos trabajado durante mucho tiempo. Hay un gran avance en materia de la Carta de Derechos, y que es algo que tenemos que defender porque es un asunto para todos. Se pierde el asunto de la juventud. Hemos hablado, por ejemplo, en materia electoral, el asunto de la representación de las mujeres, que sea paritaria, 50-50, que tengamos derechos. Pero en el caso de los jóvenes, no hay nada que establezca que tiene la ciudad la obligación de tener representantes juveniles. ¿Qué pasa si los partidos tienen en sus estatutos, algunos, no todos, tanto de participación de jóvenes? Por ejemplo, que el 20% de las candidaturas sean obligatoriamente para jóvenes, y en ese 20% la división del 50-50. Pero no lo deben de dejar a solicitud de los partidos. Incluso ya el Instituto Electoral plantea que debe de haber en las listas por lo menos un joven cada cinco, por lo menos uno cada diez. Sí, pero yo puedo decir, bueno, mi partido no gana en el distrito 25. Ahí pone al joven. Eso debe garantizar que haya un número importante de jóvenes que sí representen a este sector. Que tengan estas nuevas ideas, que puedan hablar de otros temas que no se hablan en las legislaturas, porque no hay quien represente estas necesidades. Entonces, hay mucho por hacer, inclusive en materia electoral, en las leyes secundarias, para garantizar la participación de los jóvenes, no solamente en que se oiga bonito, sino que de verdad se reconozca y se respete, y haya un número determinado de mujeres y hombres jóvenes representando a más del 33% de la población.